Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el doctor Marco y llegó el día. Llegó el día que tenía que llegar. El día de hoy, 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 o al coronavirus que está teniendo ahorita un impacto muy grande en el mundo como una pandemia. Esto debida a la alta propagación que ha tenido a través de diferentes países. Ya son 110 países en los cuales ya está presente este virus. La alta tasa de muertes que ha tenido especialmente en algunos países, al día de hoy ha tomado alrededor de 4200 vidas, lo cual representa una tasa de mortalidad mucho más alta que otros virus respiratorios como la influenza estacional y algunos otros. Por supuesto, el gran contagio que está existiendo entre una persona y otra. También al día de hoy, después de China, que fue por supuesto donde comenzó toda esta infección y donde más casos hay hasta la fecha, donde se calcula que hay casi 81 mil casos. Después, los principales países han sido Corea del Sur, Italia, que en este momento ya superó a Corea del Sur. Por mucho tiempo había sido Corea del Sur en segundo lugar, ahora es Italia e Irán, que tienen muchísimos casos también. Por esta tasa tan alta de infección y tantas personas que han sido afectadas, ya es considerar una pandemia. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué nos queda hacer? ¿Qué opciones tenemos? Etcétera. Ahí es justo lo que quiero abarcar un poquito el día de hoy, especialmente porque he leído algunas pedazos de mala información que se están publicando por ahí. Dejar algunas cosas claras. Primero vamos a hablar de la mortalidad. La mortalidad, por supuesto, significa cuántas de las personas que se infectaron han muerto a causa de esa infección particular. La principal causa de mortalidad es la neumonía, que ya revisamos en otro video, vimos todas las consecuencias que tiene, cómo saber si es grave o no es grave. Les dejo enlace en la parte de arriba, pero de eso es de lo que están muriendo los pacientes. De acuerdo al director general de la OMS, más o menos el 3.4% de los pacientes que contraen la enfermedad fallecen. Esto se veía que es mucho más alta que la mortalidad de la influenza estacional. Ahora, aquí es importante mencionar que de todas las personas que se infectan de coronavirus, no todas llegan al médico, se les hace la prueba y son diagnosticadas. Como siempre pasa eso en todos los países, hasta los más avanzados. Siempre hay un porcentaje importante de casos. Más o menos estima que tres veces más de los que han presentado ya el diagnóstico son los que tienen la enfermedad. Eso significaría que la mortalidad está más abajo, no es del 3%. A lo mejor está entre 1 y 2%. Esto sigue siendo mucho más alto que la influenza estacional. Sin embargo, no es tan malo como 3.4%, que es una locura, aunque parezca muy poquito. Por supuesto, cuando estamos evaluando la mortalidad, no es lo mismo ser un paciente o ser otro. Tener ciertos factores de riesgo o no tener ningún factor de riesgo. En este apartado, lo primero que tenemos son las edades. Tenemos que después de los 60 años es donde se presentan la mayor parte de las muertes. De hecho, en los muy jóvenes pareciera que son no inmunes, por supuesto, pero que les va bastante bien con esta infección. Después de los 60 es cuando empieza a aumentar de manera importante la mortalidad. con entre 60 a 70 años, teniendo casi 5% de mortalidad. Pero si nos vamos a los 80 años o más, es más de 15%. Entonces, ahí es donde están muriendo la mayor parte de las personas. Por supuesto, esto tiene una implicación muy importante para los países que tienen una población más envejecida. De los que ven este canal, por ejemplo, España sería uno de los países preocupantes en este término, porque la gente vive mucho tiempo por el buen sistema de salud. Pero esto también hace que una gran parte de la población sea muy susceptible a contraer esta infección y fallecer por esta infección. Ahora, por supuesto, esta tasa tan alta de mortalidad de nuestros pacientes adultos mayores es debido a todos los cambios fisiológicos que tienen al llegar justo a la tercera edad. Los pulmones tienen una menor capacidad. Muchas veces ya tienen otras enfermedades. El sistema inmune no trabaja igual. El sistema cardíacoal tampoco. Todo esto ya lo mencionamos en el video de la tercera edad, que también les dejo en la parte arriba para que chequen por qué esta población es tan susceptible a infectarse y que la infección sea grave debido a este coronavirus. Ahora, uno podría decir, bueno, yo estoy joven, entonces nada me va a suceder. Ahí hay que detener un poco las cabras porque, por supuesto, si tenemos alguna comorbilidad, principalmente enfermedad cardiovascular, diabetes, hipertensión y enfermedades pulmonares como asma o EPOC, la mortalidad va entre el 5% y el 10%. Afortunadamente, en México, por ejemplo, sabes que casi no hay diabéticos ni hipertensos. Solo somos el segundo país con más diabéticos en todo el planeta. Entonces, seguramente nos va a ir muy bien y todo estará bastante tranquilo. De todos modos, podríamos decir, bueno, entre 5 y 10%, si vea que de cada diabético o de cada 100 pacientes diabéticos que se infecten, solo se van a mover el 10%, lo cual es horrible y espantoso. Pero no solamente significa eso, es importante recordar que estos pacientes que se infectan y se ponen graves acuden al hospital. Y ese es uno de los principales problemas. Si en un hospital, si en una ciudad, si en un país tú tienes 100 camas de hospital y 20 camas de terapia intensiva, y esas camas de hospital y de terapia intensiva están todos los meses llenas o solamente te sobra una o dos, pues eso significa que si de pronto aparecen 100 pacientes nuevos que solo tienen coronavirus y que tienen que estar hospitalizados, van a ocupar naturalmente las camas que eran para otros pacientes. Los pacientes que se tengan que operar de algo, los pacientes que tienen que recibir quimioterapia, los que tienen una cetoacidosis y tienen que estar en el hospital, los que tienen un infarto, pues esos pacientes no van a caber en el hospital. Y entonces, por supuesto, alguno de los dos tenemos que descuidar. Entonces, no solamente el tema de la mortalidad es algo que tiene que preocuparnos, sino el hecho de que si hay muchas personas infectadas al mismo tiempo, eso puede llevar a que colapsen los sistemas de salud. De manera que en este momento en México todavía no hay tantos casos, por supuesto, estamos empezando con la infección y como en todos los países, al principio empiezan algunas y después hay un pico muy grande y muy rápido de nuevos infectados, y es donde aparece más la mortalidad y las complicaciones. Pero esto no es necesariamente lo que tiene que pasar. Todavía se pueden realizar acciones para hacer más lento el proceso de contagio y, por supuesto, no sobrecargar el sistema de salud, que los pacientes que están enfermos puedan accesar a este sistema de salud y que los pacientes con coronavirus no se nos vayan a complicar y tengan acceso a todo lo que requieran. Entonces, ¿cómo hacemos para que se detenga esta transmisión del coronavirus? Uno, las mascarillas. ¿Todo el mundo debería usar mascarillas? Por supuesto que no. Los pacientes sanos no tendrían por qué usar mascarilla, a menos que estén atendiendo a un paciente que sospechen que tiene coronavirus. Eso significa que en muchos centros de salud, los médicos, el personal de enfermería, los químicos, todo el mundo, van a tener que usar una mascarilla y por eso es importante que los pacientes sanos no compren mascarillas y no usen mascarillas. Si alguien tiene alguna enfermedad, está tosiendo o está estornudando y no confía en sí mismo para, al toser y estornudar, taparse la boca y la nariz con la parte interna del codo o con un pañuelo ese chable y luego tirarlo, entonces puede comprar una mascarilla y después tirar esa mascarilla, por supuesto, de una manera adecuada en lugares especiales, que no vaya después a recogerlo la persona que recoge la basura y se va a infectar esa persona. También ahí hay que tener cuidado. Uno, no usamos mascarillas, a menos que sea en el momento y en el paciente correcto. Número dos, no vayamos al hospital. Los hospitales están llenos de enfermos. Por supuesto, si alguien tiene coronavirus, va a llegar al hospital. Si nosotros tenemos algo que no es urgente, no vayamos al hospital. Vayamos a un consultorio donde hay menos pacientes enfermos, donde el doctor no ve a tantas personas y, por lo tanto, tiene un menor riesgo de pasarme el coronavirus o de generar un foco de transmisión en ese sitio. Si no es por algo muy necesario, no vayamos a urgencias, no vayamos al hospital. Esto debería ser siempre, pero en el caso de este tipo de eventos pandémicos, es, por supuesto, mucho más importante. Punto número tres, lavémonos las manos. Ahora, en todos lados nos dicen que nos lavemos las manos. Ya sabes que el lavado de manos tiene que ser entre 15 y 20 segundos con agua y con jabón para que funcione. Pronto haré un video específicamente de la técnica completa de lavado de manos, que esto va a ser súper, súper esencial. Eso puede disminuir la transmisión del virus de manera muy, muy importante, especialmente entre las personas que estamos juntos, nosotros con nuestros seres queridos, etcétera. Punto número cuatro, tratar de evitar dentro de lo posible. De nuevo, en México todavía no tenemos un escenario tan oscuro. Sin embargo, sería bueno empezar a evitar lugares muy concurridos, si no es necesario ir. Evitar, por supuesto, ya saben, el saludo de manos, los abrazos, los besos. Sé que es difícil por nuestra cultura, pero es ideal para tratar de evitar la propagación de este virus pandémico. Por supuesto, también dentro de las recomendaciones generales es desinfectar las áreas que nosotros estamos usando o que usó una persona antes. Si estamos en un lugar público, en unas oficinas, en donde sea, por supuesto, tendremos un riesgo más alto de infectarnos. Entonces, tendremos que desinfectar mejor esas superficies. Tendremos que lavar mejor nuestras manos cuando estemos en estos sitios. Y finalmente, la última recomendación, aunque parezca un poco paradójico para todo lo que está sucediendo, es, por supuesto, no entrar en pánico. Buscar información, seguirse educando en cuanto a qué podemos hacer contra el coronavirus. No hacer compras de así pánico y locura. No comprar cubrebocas para ater toda la humanidad. Por supuesto, no ir y acumular comida o etcétera. No, nada de eso va a funcionar. El punto es, tenemos que estar tranquilos, tenemos que tener claro qué es lo que tenemos que hacer para disminuir la velocidad con la que se está propagando. Y si logramos hacer eso, por supuesto, tendremos una infección mucho más controlada que el sistema de salud pueda soportar. Esa es la clave en este momento y eso es la relevancia de todos estos videos e información que están viendo. No entremos en pánico. Todavía no se han salido las cosas de control. Podemos todavía combatirlo. Solo tenemos que ponernos las pilas, seguir las recomendaciones de las autoridades de salud y, por supuesto, ser muy cuidadosos en la propagación. Entonces, bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero le hayan entendido. Sigan las recomendaciones y, como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información. No entiendo nada. Solo tenemos que visitarnos. Ya íbastos. Gracias.